Bien, sábado por la tarde, en las 2 de la tarde, ya con 7 minutos en la República Argentina. Estamos transitando la segunda jornada del segundo día, luego que el presidente de los argentinos dispusiera a través de decreto nacional la cuarentena total en nuestro país. Nadie puede circular por las calles sin tener autorización y por supuesto nadie puede circular y si no puede justificar qué es lo que hace en la vía pública, va a ser detenido, va a ser llevado hacia sede policial. Por eso que nos acercamos hasta la comisaría número 3 de nuestra ciudad. Estamos con el subcomisario Cristian Moreno Díaz, subjefe. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Cristian, bueno, en las últimas horas procedieron, por supuesto, a realizar varios patrullajes en la ciudad. ¿Se detuvo o se trajo a sede policial a dos personas, no? Contanos un poco primero cómo fue ese procedimiento. Sí, en el día de ayer hemos realizado en forma conjunta con las demás, con lo que es el GAT, lo que es la GUS, los Pumas. Hemos realizado controles de concientización primero, informándole a la gente, de acuerdo al decreto de aislamiento social preventivo, de que tienen que permanecer en sus casas. En realidad el decreto te dice de las puertas cerradas para adentro. O sea, uno trata generalmente de decirle que si tienen que salir a comprar insumos, tienen que salir a comprar alimentos, que salga uno solo de la familia, que no salgan todos y que traten de comprar para varios días. O sea, de no tener que salir tanto. Y sí, una vez que los comercios estén cerrados, ya la gente tiene que permanecer. Sí o sí, en sus hogares. Bien, es una orden, es un decreto firmado por el presidente, es decir, la orden se acata sí o sí, aquí no hay otra excusa. La orden se tiene que acatar sí o sí porque viene de la presidencia de la Nación. En caso de que nosotros encontremos, nosotros, cualquier personal de seguridad, refiriéndome al GAT, los Pumas, gente que esté violando esa orden, se va a proceder al traslado a sede policial donde se le va a iniciar causa por desobediencia y no hay marcha atrás, digamos. Así que el mensaje para la comunidad de Sunchales es si no tenés cómo justificar qué haces en la vía pública, es automáticamente trasladado a la comisaría número 3 y se le hace una causa por desobediencia a la orden del decreto presidencial, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Como te decía, uno entiende que durante el día, si la gente sale a comprar, va a un supermercado, va a la farmacia, va a una ferretería, una lavandería, que son los que figuran que pueden permanecer abiertos, pero una vez cerrados todos esos comercios no tiene que haber absolutamente nadie en la calle. Persona que se encuentre en la calle y no pueda justificar su presencia, se va a ser trasladado a la comisaría y se le va a iniciar la causa correspondiente. Cristian, hay puestos sanitarios, puestos de control en el ingreso a Sunchales, también me imagino que ustedes están trabajando en coordinación con la municipalidad de nuestra ciudad, vos mencionabas a los Pumas, también hemos visto, bueno, por supuesto la camioneta del GOT, dando vueltas por la ciudad, ¿con cuántos móviles cuentan? Contanos un poco cómo es el operativo en Sunchales, si puede ser. Sí, Sunchales está cerrado, solamente tiene 4 accesos, que son Belgrano y la 280, el acceso principal de Yrigoyen y la 34, San Juan y la 34, y las demás calles están todas cerradas, únicamente ingresa la gente de Sunchales, gente que no tiene domicilio en Sunchales no puede ingresar, solamente están dejando ingresar lo que es proveedores, que eso es algo común para el abastecimiento de la gente, pero aquel que no tenga domicilio en Sunchales no se le permite el ingreso. Bien, esta medida que en principio justamente se hizo el día sábado en concientización, como vos decías, bueno, se ha puesto más rígida en la jornada de hoy, y me imagino que va a ser más rígida aún con el correr de las horas, y bueno, cuando lamentablemente las noticias que llegan no, es que se incrementan los números de infectados con este coronavirus y el número de fallecidos, ¿no? Sí, sí, ahora a la tarde, por ejemplo, vamos a hacer de vuelta una jornada de concientización arrancando a las 16 horas, como te decía, con personal de la GUS, del GAT, de los Pumas, pero sí, ya va a ser mucho más riguroso, ya a la noche también va a ser un poco más riguroso porque ya desde ayer que se está con la etapa de concientización uno supone que la gente ya entendió, que ya fue comprendiendo, aparte, en todos los medios, ustedes lo van pasando en forma continua, así que la gente ya tiene que darse cuenta que esto es una orden presidencial, no es algo que es un capricho de nadie, tienen que quedarse en su casa y obedecer. Cristian, ¿qué te dicen, no sé si te tocó estar en el acompañamiento que le hicieron a esas personas justamente para hacerle causa aquí en la comisaría? ¿Qué excusa decían? ¿Que no sabían de la disposición de la cuarentena? ¿Qué fue lo que excusaron ellos? No, las dos personas que se trasladó anoche a sede policial para la iniciación de la causa de su audiencia, ambas sabían, ambas tenían conocimiento simplemente que andaban en la calle porque estaban aburridos. Bien. Esa fue la respuesta que dieron ellos. Por eso uno trata de hablarles, de decirles que uno puede entender que estén aburridos, están en sus casas, pero tienen que respetarse. De acá el 31 hasta ahora es hasta el 31 de marzo, se tienen que respetar. Perfecto. Me parece que está todo muy claro la palabra del subcomisario de nuestra ciudad y subjefe a la vez, Cristian Moreno Díaz, por disposición del presidente, por decreto presidencial. Nuestro país está transitando el segundo día de cuarentena total. Recordemos que esto va hasta el 31 de marzo justamente, donde todas aquellas personas que circulen por la vía pública y no puedan justificar qué es lo que hacen, van a ser acompañados, van a ser traídos a la sede policial y se les va a iniciar una causa por desobediencia a la autoridad, por desobediencia justamente a ese decreto presidencial. Cuando hablamos de hacer causa, Cristian, te pregunto, porque eso es idóneo en el tema, es cuando se dice, te pintan los dedos o no tan así. Sí, se inicia la causa, se le notifica, que se inicia la causa y se le identifica alquiloscópicamente. Bien, perfecto. Bueno, fíjense todas las cosas que podemos llegar a evitar si nos quedamos en casa. Es difícil, es complicado, me imagino que vos tenés hijos también, Cristian, ¿no? Sí, todos tenemos familias acá, incluso uno tiene el personal que viene de lejos y ha venido haciendo dedo a trabajar. Eso también se quiere agradecer, personal, la prestancia que tiene, que a pesar de todo hay muchos que se han venido de 200, 300 kilómetros a dedo porque no hay colectivo. Claro, exacto. Así que agradecer y pedirle a la gente que sea consciente, que se quede en su casa, como uno dice, que si tienen que salir que salga uno solo, que no salgan todos, que compren para varios días, insumos, que no anden en la calle, porque es una orden presidencial y hay que acatarla. Perfecto, Cristian. Yo también de alguna forma, y me atrevo aquí, creo que la sociedad de Sunchales le va a agradecer enormemente el trabajo que están haciendo ustedes y también felicitarlo a todo ese policía que ha hecho el esfuerzo para llegar a nuestra ciudad. Por supuesto, muchas gracias y a sus órdenes para lo que necesiten. Desde ya, muchas gracias a ustedes porque a través de ustedes nosotros podemos llegar más a la gente, así que queremos agradecerle el apoyo que nos dan, concientizándolos, sé que sigan igual, y esperemos que entre todos podamos sortear esta cuarentena que nos toca vivir hoy en día. Perfecto, ahí está entonces. Cerramos y bueno, a quedarse en casa.